Estoy demasiado nervioso porque me voy a hablar ya con la chica ¿Cuál es tu nombre? Zuleika ¿Puedo escribir esto? Zuleika Zuleika Ok ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Daniel y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas ¿Van por qué estoy acá? Resulta que un amigo me, por así decirlo, me contrató Me contrató para hacerle un trabajo de sesión de fotográfica y documentación de video Aquí en la ciudad de San Cristóbal Para un evento que se llama evento Posh Este evento Posh es prácticamente, se realiza si no me equivoco, cada año Y tiene que ver con pura cuestión artística Es muy interesante el documentar todo esto Lo interesante de esto es que tengo que entrevistar a ciertos artistas Es que una, una chica, viene, es norteamericana, viene de Estados Unidos Y no habla, me dijo mi amigo, que no habla nada de español Entonces pues voy a tener que comunicarme con ella Porque tengo que realizarle como cinco preguntitas Y la verdad es que, la verdad es que sí sé inglés Pero no es como que lo domine al 100% Entonces pues vamos a ver qué tal me va con eso Así que pues nada, vamos a encaminarnos ahorita al parque central de San Cristóbal Y pues vamos a ver qué tal Entonces amigos ya estamos aquí en el lugar De hecho, como pueden ver tengo una playera apuesta ¿Qué hice? ¿Cómo hice? Madonari Madonari hice el proyecto por así decirlo Entonces como pueden ver de aquel lado Ya están como que todas las personas, todos los artistas haciendo sus trazos en el piso Y básicamente es en lo que consistamos a tomar unas fotos, videitos Y vamos a ver qué tal sale ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué buscan transmitir con sus pinturas a las personas, a todos los espectadores que ven sus pinturas, qué buscan transmitirles a ellos? Yo creo que coincidimos, por lo menos nosotros en esta parte, fuera de hacer solamente una reproducción que es propiamente de donde nace todo este rollo. Al final, bueno, al inicio, nosotros al final, pero al inicio, este tipo de arte es propiamente una reproducción de una virgen, el Madonari, las Madonas. Pero ahora yo creo que hay una responsabilidad, ¿no?, por parte de cada artista en hacer algo que vaya de acuerdo como al lugar al que vas, la gente. Entonces, de hecho, no nos tardamos un poquito, pues estábamos por ahí desde hace unos días que llegamos, viendo qué podemos hacer, ¿no?, que vaya un poco en relación a lo que estamos viviendo en cada lugar al que vamos. Realmente creo que como artista, uno de poder transmitir algo al público, principalmente creo que es hacia uno mismo y después de ahí poderlo compartir. Realmente creo que no necesita mucha explicación en la parte verbal, sino en la parte visual, la gente pueda conectarnos, al final de cuentas el espectador le va a dar como el, la, va a ser que la pieza tenga como el significado para cada quien. Para cerrar, ¿algo que ustedes se gustaría compartir para personas que tanto apoyen estos espacios como que se acerquen también a estos espacios? Ah, es un montón de cosas. No, la verdad es que es muy importante que, digamos, desde instituciones, como también ya sea, ¿no?, sea privados, gente que tiene la posibilidad de apoyar este tipo de proyectos, lo hagan, porque al final es un bien común, ¿no?, vamos, en los lugares en que hemos estado, en la misma ciudad de la que somos, ¿no?, o que estamos laborando, que es Guanajuato, hemos visto mucho cambio en el entorno, ¿no?, en el entorno social, cuando empiezan a imprimirle un poco más de, no sé, de apoyo a este tipo de actividades. Entonces, cambia. La gente normalmente tiene, o está habituada a su ritmo, ¿no?, de vamos a trabajar, vamos a hacer esto, otro, pero cuando se encuentran con esto, dicen, ah, ¿qué está pasando? Cambio de chip. Claro. Vamos a hacer otra cosa, vamos a ver otra cosa. Claro, claro. Y entonces eso empieza a generar muchísimas cosas. El arte es un detonador, claro. Entonces hay que apoyarlo siempre. Voy a hablar con la chica norteamericana y estoy muy nervioso, la verdad, porque como les dije, o sea, sé inglés, lo entiendo, lo comprendo, pero la verdad, yo honestamente no soy una persona que lo hable ruido, o sea, puedo hablarlo, pero no con una norteamericana. Mi hermana, que ella sí sabe inglés a la perfección, pues ya más o menos me mandó por WhatsApp la forma en la que podía yo presentarme. O sea, sí sé presentarme, pero hay otras cosas que no sabía cómo se decían, entonces ya me las puse en WhatsApp. Ya las leí y pues nada, así que, de hecho, allá está. Seguen por allá. Llevan inglés en la escuela, aprovechenlo, aprovechenlo, porque créanme que sirve, porque si yo hubiera aprendido inglés a la perfección, en su momento, ahorita no estaría sufriendo, así que si llevas inglés, aprovechalo, de verdad, aprovechalo. De corregir, de hecho, no es, o sea, no nació en Estados Unidos como tal, es una chica francoestadounidense, nacida en Haití, entonces, ahorita reside en Florida, pero pues no nació en Estados Unidos, yo creí que había nacido ahí, pero no, nació en Haití. Estoy nervioso. Vamos a darle, siempre de arriba. Estoy demasiado nervioso porque me voy a hablar ya con la chica. Aquí tengo, en la historia de Endicom Game 1, un, les voy a leer, dice, My name is Oscar and I'm recording all the events and taking some pictures of it. I'm going to ask you a few questions if you don't mind, ¿ok? Esa es como que la presentación que voy a tener con ella, ya de ahí le voy a empezar a hacer las preguntas que ya tengo acá, pero, o sea, la chica está allá y yo estoy así con mi corazón horrible, palpitando horrible, porque nunca he hablado con una extranjera y menos, o sea, no te digo, Hay que agarrarse de valor y hacer esto, siempre hacia arriba, venga. Hi, my name is Oscar and I can you give me a minute? Yes. My English is English, let's feel special with me. Oh, no problem. Ok, question is, what's your name? Zuleika. Ok. Zuleika, what does art mean to you? It's an expression of something emotional. Ok. When did you start making art and why? I've started making art ever since I can remember, because my family is very artistic, so I just grew up with it. What do you try to express on your paintings? I try to express different cultures and expressions of different places. Ok. What do you like most of painting? It's a really hard question to answer, because I like all aspects of painting. Does Mexico have influence on your art? This is my first time in Mexico, because I feel that it's very artistic and it's very inspiring. Oh, ok. Thank you very much. Thank you. Well, like you can see, there's a girl, Zuleika. So, my heart is palpitating to all of you. So, I think I understand. This is a little what I've told you about. lo he dejado por un buen tiempo y eso ha hecho que no lo pueda hablar fluidamente con las personas entonces créanme que a partir de ahora voy a empezar a hablar más inglés con las personas amigas cercanas que saben inglés a la perfección entonces pero si fue una experiencia muy chida la verdad que sentí adrenalina como sabí? Antonio, a ver Antonio echame uno pues gracias una bolquita aquí mira aquí está saliendo, quieres ver? mira ahí estás tú hola Vali hola Vali amigos el día de hoy ya es el último día, bueno hoy es domingo y este entonces hoy es el día de las votaciones las personas van a invitar a todos los artistas y los que están organizadores de este evento de Madonari van a invitar a las personas a todos los transeúndes a que pues elijan alguna de las pinturas que más les haya gustado y pues voten entonces de aquel lado justamente hay una pequeña urna en la que van a, en la que dice vota Madonari entonces lo que van a hacer es prácticamente creo que es algo muy padre porque pues están prácticamente interactuando de una manera más cercana con las personas entonces porque van a hacer las personas que se eligen la pintura que más les haya gustado, más les haya llamado la atención y pues nada lo han reposido a su papelito, lo proban en la boca que está allá y pues van a elegir al ganador entonces está muy chido, la verdad está muy padre, cada vez me gusta más este evento al que fui prácticamente tuve el honor de ser invitado para participar documentando y pues nada está muy muy chido así que vamos a estar a ver quién es el ganador y vamos a seguir pues ahorita sacando un poquito más fotos, más videos y pues nada, a seguirla disfrutando como les decía hay muchas pinturas, hay muchos de diferentes estados pero hay uno que me llama mucho la atención y es que es la que está de aquel lado porque resulta que la pintura que estoy haciendo hecho de allá, que creo que es de Guanajuato si no me equivoco es una pintura que está dibujada prácticamente en 3D, entonces está muy padre, yo solo he visto esas pinturas en internet o sea nunca he visto una en vivo, pues esa pintura te colocas en una posición con la cámara y la persona se conoce encima de la imagen de la pintura, en la fotografía sale con una ilusión óptica como si estuviera esta, como si tu estuvieras encima de ese objeto, estuviera en 3D vaya entonces vamos a ir para allá, vamos a ver que tal si nos sacamos una puntito con esa y pues para que ustedes vean como fue, o sea como si está sobre el piso pero la ilusión que está en 3D así que vamos para allá la imagen es una calavera como pueden ver, de aquel lado está el artista que todavía está terminando algunos detalles y si pueden ver en la parte de abajo aquí hay el dibujo, esta parte en donde dice que te colocas de esta manera, ahí dice foto 3D, te colocas acá, de aquí sacas hacia allá la fotografía y ya de ahí colocas, tú te colocas en la función que más gustes y pues vas a tener la ilusión, de hecho si pueden ver ahí ya la persona, o sea el chavo me garantiza pareciera que está encima de la calavera me acabo de encontrar a dos chico de los que me acaban de preguntar que si tengo un canal y tu te llamas Suriel Suriel y Emiliano, pero me pueden encontrar en Youtube como Emiper ahí está, pues me los acabo de encontrar y me acaban de decir que tienen un canal y Youtube, me lo acaban de mostrar ya en el celular, me acabo de suscribir y se van a suscribir cuando lleguen a la casa si si me lo prometen si ahí está pues, entonces este video lo pueden encontrar en ese canal, lo van a encontrar y van a ustedes a aparecer ahí y va a aparecer tu canal también va, dale pues si veo como ese muñeco que vi en mi canal, dale y le digo, si salió muy bonita, todavía va a decir que Emiper López va a sacar el pillón en el comentario va pues, excelente, entonces ahí nos estamos viendo, sale, un gustazo a los dos, cuídense, cuídense vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues bueno, eso fue todo, por todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, compártelo, suscríbete, dale like, suscríbete, activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. para que te lleguen las notificaciones de que estoy subiendo video y pues nada, espero que les haya gustado creo que lo que nos podemos llevar de este video es de que una, hay que salir de nuestra casa, hay que conocer un poquito más allá de nuestra ciudad y adentrarnos y explorar simplemente y aparte pues conocer un poquito más sobre el arte, sobre los artistas y sobre esta técnica tan padre que se llama Madonari entonces pues nada, eso es todo, así que espero que les haya gustado y les haya dejado algo bueno en el sentido de que conozcas un poquito más sobre tu propia cultura porque creo que la cultura es algo que define a cualquier persona, creo que son sus raíces y es algo que se debe mantener e enriquecer cada vez más así que pues nada, eso es todo y como siempre les digo, todo lo que hagan, todas las cosas que estés haciendo en este momento de tu vida siempre siempre, siempre hacia arriba bro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!